Cuando yo recuerdo lo que me hiciste amor Mi corazón llora de tanta pena y dolor Cuando yo recuerdo lo que me hiciste amor Mi corazón llora de tanta pena y dolor Me arrepiento de haberte dado toda mi vida Para que un día con tu falsilla la destrozaras Pero la vida me dio valor para seguir yo con mi dolor Me paso llorando para olvidar mi dolor Pero ni mi llanto puede nacer que te olvide Señor yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta nadie ni nadie me quiere a mi Señor yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta nadie ni nadie me quiere a mi Solo mi madre me llorará Solo mi madre me llorará Señor yo te pido que tú me lleves de aquí Señor yo te pido que tú me lleves de aquí Señor yo te pido que tú me lleves de aquí Señor yo te pido que tú me lleves de aquí Señor yo te pido que tú me lleves de aquí